Amigos, que de la noche estuvimos hoy en SmackDown, hoy viernes 12 de agosto del 2022 y aquí en Sporting traemos el análisis, el resumen de resultados de esta noche y aquí empezamos Abrida esta noche, el primer round del torneo, lucha por el campeonato femenino en parejas femenino Estaba ahí Shotzi, estaba Alia, Raquel Rodríguez y también se encontraba ahí Sayali enfocados en este combate Raquel Rodríguez con Alia eran equipo con Shotzi y Sayali Una lucha muy pareja la verdad, luego se hizo dispareja obviamente cuando Raquel Rodríguez intervino La verdad, Raquel Rodríguez ha demostrado que es una tipa que en cualquier momento puede tomar el control de cualquier combate Y salvó en dos ocasiones a Alia porque iban a perder Pero la potencia, la fuerza, la veracidad que tiene Rodríguez hizo moving y con un bombazo destruyó Para llevarse una buena victoria y Raquel Rodríguez y Sayali han clasificado la siguiente ronda El torneo de mujeres por el campeonato en parejas Vamos a ver que viene para este equipazo Continuamos Raquel Rodríguez aparecía en la oscuridad Carion Cross juntamente con su esposa Scarlett Y la verdad es que dijo algo importante en esos minutos que tuvo de secuencia Dijo que estamos aquí por Roman Reigns y Drew McIntyre Y hemos regresado y estaremos atentos ante cualquier movimiento que hagan Siéntase privilegiados que estamos aquí porque estaremos atentos para poder cumplir tus objetivos Carion Cross ha venido con una silueta muy diferente Mas se la ve más agresivo que antes Luego apareció a Drew McIntyre Para obviamente hablar sobre el combate que va a tener frente a Roman Reigns este 3 de septiembre en Clash of the Castle Y no dudó también de mencionar de que iba Después del asunto que tenga con Roman Reigns en Clash of the Castle Iba a ir por Carion Cross No le gustó para nada de que lo atacaran brutalmente por la espalda Le pareció un acto cobarde y justamente desafió Confrontó a Carion Cross porque obviamente no aparecía Pero le dijo que lo atenderá después de Clash of the Castle Ahora su mirada está con Roman Reigns por el título unificado de WWE Y recalcó de que él ya venció a Brock Leicester mano a mano Y Roman tuvo que hacerlo con ayuda de sus primos y de Paul Hain Luego de sus comentarios aparecía la esposa de Carion Cross a Scarlett En un momento increíble pensábamos que iba a aparecer también Carion Cross Pero no, al final fueron los usos quienes aparecieron por la espalda para atacar a Drew McIntyre Y la verdad lo dejaron mal parado Lo dejaron como si fuese un sopapo Y la verdad que importante se está volviendo la participación de Scarlett en esta temporada La verdad aparte de ser veía obviamente distrae a cualquier hombre Pero algo importante es que los usos dejaron mal parado y atacaron brutalmente a un Drew McIntyre Que va a querer buscar explicaciones Ya no sabe ni siquiera con quien está luchando Pero bueno, fue muy buena la intervención de los usos y también de la esposa Que le mandó un mensajito a los usos que le dijeran a Roman Que tengan cuidado que los estaremos vigilando Continuamos con el combate de Coffee Kingston que hacía enfrentar a Ivar Pero al final de cuentas los vikingos atacaron brutalmente a Coffee Kingston Que no tuvo la ayuda de Big E por lesión del cuello Y también no tuvo la ayuda de Cyber Woods Que no se sabe cuando va a regresar Pero lamentablemente esto se está poniendo picante Porque no sabemos que va a pasar con el de nuevo día Vamos ahora con el combate Bueno, era una lucha a las locales Amateur que yo quería una oportunidad para ser expuestos y vistos por Triple H, Stephanie McMahon y compañía Que son parte del equipo creativo Hasta que notamos con la sorpresa de que ha regresado Heathrow ha regresado a WWE Recordemos que Heathrow fue despedido en noviembre del año pasado, del 2021 Y obviamente pues la noticia de su regreso ha tomado a muchos por sorpresa Creo que la sorpresa para mí fue verlos después Quizás cuando fueron traspasados del NXT Obviamente ya al roster principal de la WWE Entre ellos estaba Brown y SmackDown Porque hubo un momento en el cual estaban ahí paseándose por ahí Pero al final no tuvieron mucha relevancia y fueron despedidos por Miss McMahon Y Triple H los ha traído de vuelta Y obviamente pues con otra perspectiva Camino a Clash in the Castle La pregunta que muchos dicen ¿Qué época él tomara ahora Heathrow en esa nueva etapa contra Plache? No se sabe nada Continuamos con la firma dejack entre Shaina Pessler y también Liv Morgan, las dos tenían obviamente la obligación de quedar bien paradas camino a este título, recuerden que se van a enfrentar en Clash in the Castle, lucha por el campeonato femenino de SmackDown, y Liv Morgan obviamente todavía no se encuentra al 100% de su capacidad, puesto que ha sido un poco atacada por Ronda Rousey, no sé si recuerdan en el pay per view anterior, entonces Shaina Pessler salió totalmente a la ofensiva, recordemos que Shaina Pessler también es muy amiga cercana de Ronda Rousey, al parecer iba a aparecer Rousey, no llegó a estar ahí, pero teníamos toda la certeza de que cualquier cosa iba a pasar, a pesar de que quizás fue amenazada a Liv Morgan, no le importó eso, para atacar y romper con su cuerpo una mesa, a final de cuentas estaba totalmente desenfadada, estaba muy enfocada a Liv Morgan y no le importó nada, que bien parada quedó Liv Morgan y obviamente Shaina Pessler tendría que hacer más méritos, porque parecer la cosa se pone picante camino a Clash in the Castle. Continuamos con, a ver, acá hay una lucha muy interesante en Batcave más, que se parecha mucho a Drew, hacían equipo para enfrentar los susos, recordemos que al iniciar SmackDown, los susos atacaron a Drew McIntyre, obviamente pues tratando de querer dejar mal parado al guerrero escocés, lamentablemente creo que esta lucha fue más alegada para Drew, que estaba enfocado y con una Claymore incluyendo al mismo Sami Zayn, se llevaron una buena victoria, camino a Clash in the Castle, la verdad es que Matcave más lució muy bien, a pesar de que quizás obviamente pues se diera como la presa sencilla para que los susos sacaran un provecho en varias ocasiones, pero buena victoria para Drew, buena victoria para Matcave más, que no se sabe, bueno yo no sé que viene para Matcave más, pero al estar rodeado con un ex campeón de WWE, le puede dar una buena oportunidad. Continuamos con, bueno, era una entrevista para Ricochet, camino a la previa de la lucha entre Gunter y Shinsuke Nakamura, Ricochet, ex campeón intercontinental, estaba enfocado en eso hasta que aparecía Happy Corwin para atacar al ex campeón intercontinental, no se sabe que viene, pero lamentablemente Ricochet no lo está pasando nada bien luego de que perdía el campeonato intercontinental, Matcave más, parece que ha tomado como nueva víctima al ex campeón. Y cerramos esta noche con el combate entre Nakamura vs Gunter lucha por el título intercontinental, obviamente me gustó el cierre, ¿sabes por qué? Porque me di cuenta de que Nakamura y Gunter son tipos muy fuertes, muy rápidos y Nakamura le hizo el padre a Gunter, en dos ocasiones estuvo a punto de liquidarlo, pero Gunter se paró bien. Ojo, hoy es la primera vez que veo sufriendo a Gunter, estuvo sufriendo, yo pensé que a perder el título, estaba a punto de cambiar un poco mi perspectiva, le resumen, pero me di cuenta de que Gunter no lo hizo nada mal, ¿eh? Ha estado bien firme en esta noche, en dos ocasiones, pero lamentablemente el bombazo que tiene como llave principal hizo que se llevara una buena victoria a Gunter, y la verdad, mis respetos para Gunter, que físicamente está impecable, hay que aplaudir a esos señores. Así cerramos esta noche de SmackDown, por favor dejando tus comentarios, y que nota le pones de 0 a 100, déjanos tus comentarios ahí y nos dinos que nota le pones. Y si te gustó el video, pues déjanos tu like, suscríbete al canal, para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. ¡Gracias! ¡Gracias!